Buenos días mi gente, estamos ready, seguimos aquí señores, miren, vamos a ahogarle el 09, el número que está más caliente, ese número explota hoy seguro, seguro. Segundo número, 75, mi gente, tercer número, 19, mirenlo ahí, pueden combinar palé y metan mano que hay dinero hoy, hoy hay dinero, hoy viernes, efectivo, 22 de noviembre, vamos arriba mi gente, suscríbanse, y ustedes saben, a la campanita normalito, vamos allá, 09, 75 y 19, pueden combinar palé, tripletas y metan mano.